Estamos viendo una volcadura sobrepasó el mineral Sobrepasó el mineral aquí en el costado, en la lateral Ahí vemos unas muchachas que se extrajeron dentro del vehículo Una volcadura, son varias muchachas que venían a bordo Él la está chocando El vehículo con un fuerte olor a gasolina Pero uno de ellos se queja Está quitando Tratando de quitarle la batería al vehículo Ahí están los muchachos gritando de dolor Fuerte volcadura la que sufra este vehículo Están llevándonos en el carro de carril Se ve como desorientada Estaba delante del golpe Ahí vemos otro joven medio despeinado que anda por ahí No sé si es por el golpe o se ve como si le hubiesen tomado Entonces este lado se vino por ahí Por ahí está la marca La marca de los golpes contra el acortamiento Y tiene que ver hasta acá Y tiene que ver hasta acá Espeitamente acostado Y por paseos mineral Lateral de paseos mineral Antes de llegar de sur a norte Antes de llegar al tricero Al tricero se nos marca lo que es esto Que es paseos mineral Y lo que es canelias Canelias Por fin de cerrando Pero antes de llegar al tricero Elicerá ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están los que venían? Son mis hijas. ¿Y cómo andan? Pues se peló, el de otro es mi jasto, pero se peló. Está mala, ¿no? Yo ando con seguridad, vengo de trabajar de trancoso. Oye, veo el carlo. Oye, ese güey se rompieron su madre y nunca me di cuenta que eran mis hijas. Ah, ya te lo he dicho. No, pues hay que volverlas. ¿Venía el niño también? No, no, yo vengo con mi hija la grande. ¿Y cómo usted te dirá cómo está? No, está la grande. Sí, ¿qué le pasó? ¿Aquí está la grande? Carra, mi hija. ¿Cómo se hace el reporte oficial? Estamos aquí con la policía de vialidad, tránsito y vialidad. Policía de tránsito y vialidad. Policía vial. Policía vial. Mira, pues estamos recibiendo el reporte de la volcadura. Nos la damos al lugar y efectivamente, así a simple vista, la causal fue el exceso de velocidad. Al salir de la curva, pierde el control de la dirección del vehículo, lo que provoca salga hacia la lateral. Y como es el desnivel, pues es lo que provoca volcadas. ¿Está peligroso? Sí, está peligroso. ¡Vá, vay, vay! ¡Vá, vay! Tiene la vara en la caja.